Duro te muestra la puntita. Lali Espósito, ¿tragó o no tragó? El socio contratista tragó. Salió el sol. ¡Me tragué! ¡Un bicho! ¡Me perdió! ¡Se acabó de ver! Sipo dice que no tragó. Te creo y todo. ¿Eres buena alumna en el colegio? Sí. ¿Con cuánto, qué promedio te recibiste? Siempre terminaba con nueve y pico. O sea, eras traga. No, no tragaba nada. Lali, ¿tragó o no tragó? Leones, Córdoba. Así se tragaba el bicho Lali. Si nos afirman que se trató de una vinchuca de agua. Ajá, ¿se tragó un bicho? Yo pensé que hablaban de otra cosa. Sí, es leche. Leche fresca. Un insecto nos dejó sin show de la novia del carismático Martínez. Y después de lo de Bowie, es otro duro golpe para la música. La prensa no dudó y cubrió el asunto. Era un bicho del tamaño de un grillo. Ella entró desesperada, salió del escenario. ¿Cómo es un grillo? Porque yo los grillos los escucho, pero no... Bueno, ella sale del escenario, va directamente a su cámara y en un ataque de nervios. Ahí parecería ser que tuvo un ataque de pánico, porque imaginate que se impresionó, era tan grande el bicho. Es falta de profesionalismo lo que viene mostrando ella. Pero si no, no le salía la voz. Si se atrapa. No está a la altura del éxito que tiene. Ella se tragó un grillo así, chicos. Un grillo así. Un grillo así. Era un grillo grande. Por favor. Era un grillo grande. Era un grillo. ¿Sabes lo que es sentir que el grillo te va bajando y que se mueve? No, es horrible. Es terrible, por favor. Algunos dicen que Lila, digo Lali, se la tragó. Digo, se lo tragó al bicho y otros lo niegan. Pero tranqui, que llegó un capo para resolver el caso. Con ustedes, el especialista en bicherío. Habían muchísimos insectos. Le golpearon muchísimos insectos y... Ahora los insectos. Le golpearon la cara y ella se tragó algunos... Todo el cuerpo. Era una cantidad enorme. O sea, no se tragó ningún bicho, Lali, en definitiva. No, no, no fue así la situación. Va quedando todo claro y no hay necesidad de investigar más. ¿Escucharon? Prohibido mandar fruta, eh. ¿Sabes qué? Yo pasé por... Ayer pasé por Leones. ¿Estaban los bichos? Me muero acá. No, 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 no. Quiero contarle... La otra vez, cuando iba para Córdoba en el auto, me llamó la atención, pero toda esa zona, hay una plaga que son maripositas blancas, pero que vienen, pero cantidad. Tengo algo para contarte, para llenar tu corazón. Te amo. No, a mí me da la impresión que son esas maripositas blancas. Atente, porque Duro de Domar encontró algo muy grosso que los va a sorprender. Agradezcanle al departamento especializado en bichos y en Lale Espósito. Para el final, una síntesis de... La traga bichos. Es largo un día de tu vida. ¿Viste? No es tan fácil ser una estrella. No, no es tan fácil, no, no. Qué alegría, qué alegría. ¡Durísimo!